¿Estás? Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo resultó todo? ¿Qué pasó? Pues al final... A ver, háblame más fuerte. Sí, al final, bueno, no, se llegó a un... Se va a buscar un convenio, un acuerdo. O sea, ¿se acogen a un procedimiento abreviado? Así sería, no un procedimiento abreviado, sino que buscan llegar a un... A ver, te escuchamos como un poco de interferencia, Alfonso, a ver si puedes... Sí, estoy en la calle, sí. A ver, ahí está bien, te escuchamos. Sí, los abogados del posible agresor buscaron antes del inicio de la sesión a los abogados del reportero Gilberto Navarro, para buscar, para llegar a un acuerdo, reparar el daño y que no se siga en el juicio. Estuvo de acuerdo el reportero y se va a trabajar en este acuerdo, en la reparación del daño, como sería pagar los daños a la motocicleta. Y nada más, como daños materiales. No, además buscaría que haya una... Reconozca públicamente que, pues, se equivocó, que le causó un daño, ¿no? O sea, se está... Se va a platicar en cuál sería el convenio. Y la juez dejó en claro eso, ¿no? Que si no hay convenio, pues, sigue el proceso. O sea, como todavía no hay los términos del convenio, esto no está cerrado. Correcto. En este contexto, pues, está reconociendo el agresor, pues, que se equivocó, que cayó en un... En un delito, pues, quería hacer, ¿no? Aunque no es el delito que se presunía de intento de homicidio, ¿sí? Pero sí son daños con dolo, ¿sí? Una especie de agresión. Agresión. Pero se señaló que esto no se persigue de oficio, sino por querella. De todos modos, te digo, pues, aquí está reconociendo, pues, el señor Rodríguez, que se... Que, pues, es culpable, ¿no?, de alguna manera. Claro. Y ojalá ofrezca esta disculpa pública. Bueno, y aquí lo que queda en evidencia es que... Pues, no existe una ley que proteja a los periodistas y entonces todo se tiene que juzgar de acuerdo al código penal común y corriente, ¿no? Sí. Daños, lesiones, etcétera. No, 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 no podría... Explicó la abogada de Gilberto Navarro, leémos a mí si tengo su nombre, sí, que, que, pues, consideraron que era lo más adecuado de llegar a un convenio, porque sería muy difícil seguir todo el proceso y se entiende que Gilberto también está cansado de toda esta situación y en reconocer y se buscará que el agresor tómicamente tiba disculpas, pues, es un... Se le paga la razón. Todo el proceso sería lento, cansado y finalmente sería algo similar a lo que se está comprometiendo el abogado defensor del presunto a la persona que cayó en delito, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es. El caso sigue, entonces. Correcto, Alfonso. Muchas gracias. Pues estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.